¿Qué pasa con la camioneta? El jefe de logística, que es el representante responsable de cautelar los bienes de la municipalidad. Esta camioneta está abandonada bastante tiempo acá, ¿verdad? Tiene más de un año, nos argumentan que hay una deuda de un poco más de 13.000 nuevos soles, por eso que cuando llegó a su mantenimiento ya no la han entregado a la municipalidad y las anteriores autoridades no han hecho nada por recuperarla. Pero por la necesidad que tenemos, nosotros nos hemos apersonado con todo el equipo y ya hemos coordinado con la representante y su compromiso es entregarnos mañana la camioneta en buen estado, lista para que trabaje. Ahora, la deuda, ¿cómo es que se va a honrar esta deuda? También con los que han hecho el servicio, en este caso con la mecánica, ¿no? La deuda está siendo verificada. Se ha formado una comisión en la cual preside el contador de la municipalidad. La deuda tiene que verificar toda la información para que se emita una resolución, resolución de devengado. Al salir esa resolución y determinarse la deuda, no solo con esta empresa, sino con todas a quienes le debemos, se va a determinar el pago que se va a ir realizando a partir del mes de abril. Poco a poco se va a ir cumpliendo con todas estas deudas que tiene la municipalidad. ¿Hay un compromiso de pago a pesar de que no se ha generado esta deuda en la gestión presente? Sí, nosotros no solo le debemos a empresas de este tipo, le debemos a trabajadores, le debemos a FU, le debemos a FP, y todo eso está siendo analizado para tratar de cumplirse poco a poco conforme vayamos teniendo los recursos.